¡Suscríbete al canal! Sí, viejo, ¿sabés lo que pasa? Que el dueño ya estuvo preguntando por vos. Pero me imagino que estuvo preguntando por mí. ¿Qué te crees? Que no sé cómo es la situación. Bueno, está bien, Martín, tranquilo. No te preocupes por nada. Yo te cubro. Te cubro en serio. Dale. Bueno, gracias, ¿eh? Vos me vas a cubrir, gordo, vigilante. ¿Qué te pasa, Ariel? Relájate. Ya me pasaste a buscar. Ahora hablemos como los buenos amigos. Te molestaste mucho, ¿no? ¿Por qué? Por lo de las flores. Digo, si estabas tan seguro que te las había mandado yo por algo de besar. Mirá, Patricio, yo estoy muy apurado. Así que hablemos en otro momento. No, no, no. Esperá, esperá, Ariel. No te pongas duro. Vos sos muy duro, che. ¿Por qué decís eso? Porque siempre decís las cosas a medias. Nunca te vas a animar a decirme que te hubiera encantado que las flores vinieran de mí, ¿eh? O que te morís porque estemos de vuelta juntos. No. Mirá, yo no pretendo imposibles. Lo único que te pido es que no vuelvas conmigo porque te sentís solo, ¿eh? Si tenemos que volver a estar juntos, tiene que ser... Mirá, Patricio. Bueno, a mí me parece que lo único que quedó en esta pareja son reproches. Y así no quiero estar. No te pongas mal, Ariel. ¿Mal? Puedo ser muy, muy hijo de puta. Vos no me conocés a mí, Patricio. Perdóname, fue un error mío, no tuyo. Yo pensé que las flores me las habías mandado vos. Quedate tranquilo. El que se equivocó fue yo. Laburen vagos. Necesito la luz ya, carajo. Si no terminan ya mismo, los voy a matar a golpes. ¿Y cómo va? Soy el de la computadora, ¿se acuerda? ¿Qué tal? Nada, bien. ¿Avanza? Ah, sí. A lo final lo encontramos a la vuelta. Claro, lo que pasa es que yo tengo un problema en el trabajo grave. Y necesito saber cuándo vuelve la luz. Y en un rato la damos. ¿Seguro un rato? Eh, un rato nomás. Ya llamé veinte veces a... Sí, lo único que hicieron fue pedirme disculpas. Yo lo que quiero que usted entienda es que el problema es de ustedes, no es mío. Y si saben que van a cortar la luz tanto tiempo, lo mínimo que podrían hacer es avisar así uno... Paciencia, sí tengo paciencia. Lo que no voy a tener es trabajo si tú sigues así. Bueno, gracias. La puta que la parió. Bueno, veo que has descargado toda tu furia con la pobre empleada. Creo que llegó el momento de usar un poco la cabeza y tener un poco más de practicidad, Martín. Bueno, si querés voy a la productora y renuncio. No, no hace eso, Martín. Quiero que empieces a ver las cosas con otra perspectiva. ¿Por ejemplo? Bien, vos vas a ver a estos muchachos que seguramente en este momento deben estar pensando en qué lugar de la cuadra se van a hacer el asadito. Le mostrás que tenés calle, que los entendés, que sos un tipo con posibilidades de vivir una vida mejor y que por ende los vas a ayudar. Entonces, vos y ellos van a recibir gratificaciones mutuas. ¿Se entendió? Lo suponía. Martín, vení conmigo que te voy a hacer una demostración práctica. ¿Tu cigarro, jefe? No, no fumo. ¿Sabés qué pasa? La gente se está alborotando. Se está poniendo un poco nervioso. ¿Se entiende? Sí, me imagino. A nadie le gusta estar sin luz, ¿no? De todas formas, nadie en esta cuadra deja de reconocer el trabajo que vos y tus muchachos están realizando, ¿eh? Ojo, ¿eh? Eso está bien, sí. Por eso en un punto, digamos, exigen saber cuánto tiempo queda, ¿no? O sea, si se van a apurar. Yo te juro que estamos siendo lo más rápido que podemos. No, no, no lo dudo. Ahora, ¿cuándo es que llega la luz? Y ahora se nos complicó un poquito, pero yo calculo más tardar. Sí. En un rato. En un rato. Hola. Soy yo, Ariel. Patricio. Sí, sí. No me digas nada, Ariel. Escuchame aunque sea un segundo. Perdóname. Perdóname, en serio. ¿Te mentí? Fui yo el que te mandó esas flores. No firmé la tarjeta porque tenía miedo a que no me des bola. Perdóname y por favor encontrémonos. Te quiero y te extraño mucho, esa es la única verdad. Lo demás es puro cagazo. Arriesgate. Arriesgate conmigo. Esta vez no te vas a arrepentir. Te lo prometo. No me cierra lo nulo. No me cierra lo nulo, te lo juro por mis hijos. Bueno, después te llamo. Martín, qué suerte que llegaste, viejo. ¿Todo bien? ¿Le puedo avisar? Sí. Vámonos. Martín. ¿Seguro que todavía, no? Impecable. Vale, venga. No, no, levita. Cuidado. ¿Buscaba algo? Sí, sí. Buscaba. El informe que me prometiste. Ya estamos en 48 horas y ¿qué pasa? ¿Me lo trajiste solamente en disquete? No. Ah, no. ¿Por qué no? No me va a creer, pero yo tenía el informe listo en la computadora y lo estaba por pasar al disquete para... para imprimirlo, ¿no? Y cuando estaba por hacer eso se cortó la luz. Ah, te cortaron la luz. Sí. Después de llamar a la empresa. Y no, no volvió la luz. Y yo estaba por pasar al... al disquete y después para... para imprimirlo, ¿no? Me parece increíble. Sí. Es increíble, Pastor. Y es terrible comprobar que porque una empresa falla, todo se va a la mierda. No me cumpliste, Pastor. El informe no lo tenés. Lo siento, te tengo que despedir. No soporto en mi empresa gente que falla, que no cumple con lo que promete. Chao, Pastor. Que tengas mucha suerte. De verdad.